La verdad es que a partir de distintos operativos que viene realizando la Dirección Nacional de Migraciones en todo el país y particularmente también, obviamente aquí en Corrientes, en el Chaco, se han detectado numerosos incumplimientos por parte de todos aquellos argentinos y argentinas o residentes en la República Argentina, que están volviendo desde el exterior a través del Aeropuerto Internacional de Seiza o de Aeroparque, y que lamentablemente están incumpliendo en la cuarentena que ellos mismos se comprometieron a cumplir cuando ingresaron al país, teniendo en cuenta que todo argentino que ingresa al país a través de los pasos habilitados para el ingreso, tienen que, se notifican y por supuesto completan una declaración jurada en la cual ellos se comprometen a realizar una cuarentena de siete días en un lugar, en un domicilio informado por ellos mismos a fin de que podamos preservar la salud de todos los argentinos y argentinas. Y esto porque estamos frente a la aparición y fundamentalmente frente al flagelo internacional de una nueva cepa que es la cepa delta, que hizo estragos, o que está haciendo estragos en algunos lugares del mundo como la India, y que está generando fuerte preocupación y de esto nos estamos ocupando particularmente de la Dirección Nacional de Migraciones que hemos salido a detectar estas situaciones y amparando el artículo 105 del Código Penal obviamente debe llevar adelante las acciones legales a fin de tener que controlar justamente el hecho de que los argentinos que regresen tienen que cumplir esta cuarentena. Por lo tanto, que sirva como mensaje de que todos los argentinos y argentinas que están llegando al país tienen que cumplir la cuarentena que han firmado como entración jurada al ingresar al país. Pena de cárcel, acá no tengo presente el Código Penal, pero es pena de cárcel, creo que de más de cinco años de prisión, obviamente es una pena importante porque lo que se trata es de evitar la circulación de una enfermedad.